¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues nada chicos, estamos en nuestra casita en el día de hoy Y pues nada chicos, en el gameplay de hoy la verdad me gustaría ir al pueblo Y terminar de poner el piso de la casa chicos Vamos a terminarlo de poner en el gameplay chicos Para que si acaso chicos, que hagamos cosas en el gameplay también de construcción Un poquito por lo menos de ya poner el piso Y pues nada, vamos a ponerlo Y ya después nos vamos a ir al pueblo Chicos, tengo malas noticias Tengo malas noticias Este, no sé si decirlo ahorita o decirlo después Yo creo que lo voy a decir ahorita para amortiguar el golpe chicos Pero bueno, nuestro caballito blanco fue a visitar a Jesucristo chicos, al cielo Y yo creo que se va a tardar ¿no? Se va a tardar, su visita va a ser larga en el cielo Y pues nada chicos, la verdad espero, espero que esté muy cómodo Muy cómodo, perdón, en el cielo la verdad Y pues nada chicos, ya tenía hasta nombre el caballo chicos, se lo había puesto un suscriptor Eh, y muy original la verdad, Vicente Pero chicos, no le voy a poner Vicente obviamente chicos ¿Cómo le voy a poner Vicente a un caballo? Un caballo blanco además No, no chicos, me van a empezar a llamar el copias Por favor Si acaso le pongo Vicente falso chicos Ahí se las compro Mira, se va a llamar Vicente chicos Pero Vicente falso Así se va a llamar eh Vicente falso Pues nada, vamos a terminar de poner el piso Vamos a poner un poco de luz aquí Y ahorita les voy a enseñar todas las novedades que hay en casa ¿no? Eh, bueno, en esta casa en especial Creo que ya se las había enseñado No, no, creo que Creo que no habían visto la casa Creo, creo, creo que no Chicos, como no me dé para acabar el piso Creo que no me va a dar Es que de verdad Es que de verdad La verdad chicos, es que estoy muy Soy muy ambicioso No se los voy a negar Quiero, quiero que esta casa sea grande y útil A ver Vamos a poner aquí ya la luz que falta Y pues, no acabamos el piso Vamos a poner las puertitas ya Me gustaría acabarlo Chicos, que, que más da A ver, vamos a acabarlo Vamos a talar un poco de árboles Y ya lo acabamos en este gameplay Que no se diga A ver, es de nochecita eh Hay que tener cuidado Tenemos, tenemos 22 niveles Y la verdad No, no he, no, no No he jugado mucho chicos Lo de las tortugas sigue igual la verdad Pero, pero como se dice Pero yo creo que Ya, ya lo voy a cambiar eh O sea, literalmente No ha pasado mucho De que grabé el gameplay De las tortugas Pero bueno A ver Vamos a quitar esto Voy a quitar los árboles De aquí chicos Porque estos en especial Me molestan mucho Dirás, mucho Mucho Vamos a talar Para que, para que vean Un poquito de construcción No está mal para el alma chicos Ya después nos vamos a ir Al pueblo obviamente Y en el camino Si vemos un caballo bonito chicos Lo agarramos Tenemos que agarrar Uno nuevo en este gameplay Y a Vicente A Vicente falso eh Si, si No le voy a llamar Vicente chicos Yo lo siento mucho A ver Yo creo que con esto Efectivamente Con esto ya tenemos Más que de sobra chicos A ver Vamos a poner esto por aquí Y les voy a enseñar La casita chicos Ya pusimos puertas Efectivamente chicos Vamos a ver la Vamos a ver la casa Desde afuera Mira nada más Chicos Como les está Les está Dejen en los comentarios Si les está gustando la casa Me está encantando la verdad Mira nada más Un poco de pelea No me lo creo Y me llega el zombie justo No me lo creo Uy chicos eh Aquí Peleadores mágicos Pues chicos Por ahí la verdad Luego van a ver Lo que voy a hacer chicos Van a decir Que a lo mejor Eso queda feo Y a lo mejor Y si queda feo Bueno Y un arquero hay aquí Y un arquero hay aquí Ahí estaría Muertísimo 23 niveles ya Y pues nada Aquí va a estar Nada más y nada menos Que nuestra salita de cofres Que creo Creo que esto ya se los había enseñado Y si no pues se los enseño Va Modo Modo cámara chicos Modo Modo diseñador de casas Diseñador de casas Chicos Eh Perdónenme Pero no sé si eso exista Pues sí chicos Aquí va a estar Nada más y nada menos Que la salita de cofres Va a ser una sala espectacular Y pues nada Aquí quiero poner cristal Y allá también cristalito Y aquí a lo mejor Abro ahí Abro Tiro esa pared Y la abro No lo sé chicos Tengo Tengo muchos planes La verdad Vamos a ver Que vende este señor Hay una llama aquí Pues no Pues no Pues nos vamos Están viendo Cuantos enemigos hay chicos De locos Tres zombies Dos arañas Bueno Nos vamos Nos vamos No queremos No queremos nada Ahorita Muchas gracias Así estamos bien Por ahora chicos A ver Mira Otros dos creepers Chicos Tengo un mundo Aparte mío En el que Busco creepers No los encuentro Se los prometo ¿A dónde vamos chicos? Vamos Vamos a dormir ¿No? Sí Vamos a dormir Y nos hacía falta Ah también Ya me acordé Lo que nos hacía falta Chicos Vamos a ir Como vamos a ir al pueblo También leí otro comentario De un suscriptor Creo Que decía Que pusiéramos atriles Más atriles Para Para los aldeanos Que nos dieran libros Y libros con reparación Y todo eso chicos Que ya después También me voy a poner A pescar A pescar en plan A pescar en plan bonito chicos No me lo creo No explotó Eh Eh un zombie con tridente chicos No me lo creo Nos la jugamos Nos la jugamos chicos Nos la jugamos Ha llegado el momento Si morimos No me lo creo Como muramos No me lo creo Como muramos Como muramos chicos Como muramos Como muramos No me lo puedo creer Dime que me soltó el tridente Dime que me soltó el tridente Eh chicos Pelea épica Con este señor Del tridente No me lo creo Creo que Creo que hay otro Creo que hay otro Corre 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 Dios Dios ¿Por qué hay gente Con tridentes ya chicos? Que no me pegue Que no me pegue chicos Como me pegue Nos mata Y tenemos 23 niveles Que próximamente Van a ser 30 No me lo quiero jugar Chicos Ya después Le voy a decir Unas palabras Fuera de cámara A lo mejor O a lo mejor En un gameplay Buscamos ahogado Chicos Con tridentes Y los matamos Con un Con una espada De diamante Pero encantada Encantada Con Encantada De conocerte No 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 Chicos Es que de verdad En este caso Sería encantado No vayan a pensar Mal de mi Chicos Eh si A ver Vamos a No me lo puedo creer Si me revientan La casita Si me revientan La casita Chicos No me acuerdo Bien como se hacían Los atriles Con cuero Y era Era con un libro Y madera Creo Ahorita vamos a ver Chicos Vamos a hacer dos Dos o tres Vamos a dormir Eso si Primero Y pues Ahí como pueden ver Enfrente Ya está la novia De Garfield Chicos Que ustedes Me gustaría que ustedes Decidieran Si Si hacemos una película De esto Es que va a ser hermoso Eh chicos Aquí están los ajolotes Miren Ya luego lo reproduciremos Eh Se reproducen con los peces tropicales Para los que no sepan Pues ahí ya Una ayudita ¿No? A ver ¿Qué ¿Qué íbamos a hacer? Así Nos vamos a llevar Este Hubamos un libro A ver Mira Mira todos los libros Que tenemos chicos De pluma tres Espinas dos Poder dos Velocidad de alma tres Que no se que es Poder dos Velocidad de alma Lealtad uno Protección Poder tres Empuje dos Carga rápida Tres Tenemos de todo chicos Aquí tenemos dos sillas De montar Eso si También me voy a poner A pescar Lo que no tenemos Son libros Eso si No tenemos libros Chicos Pues nos vamos a craftear unos Ya que estamos aquí ¿Dónde está el cuero? Estaba aquí Efectivamente Creo que con Con estos Vamos a decir que con estos Ocupamos papel Con esto A ver chicos Paciencia Paciencia chicos Paciencia Dos libros Dos libros Y vamos a A esto de recetas Y vamos a buscar el atril Que me gustaría Me gustaría encontrarlo La verdad El atril El atril El atril No lo veo El atril No me lo creo Y se hace con un estante De libros Pues muy bien Muy bien chicos Muy bien Vamos a Ya vamos a hacer más Más papel Que creo que papel Si teníamos Además Vamos a Aquí Esto Es que de verdad Eh perdónenme chicos Pero Ahí estaría Yo creo que con dos Es más que suficiente A ver Ah Ah que bien A ver A ver Chicos perdónenme Yo sé Uno Uno Ahí estaría Ahí estaría chicos Ya nos vamos a ir al pueblo Y vamos a llegar en caballo Además Nos vamos a agarrar un caballito De esos que Que no importan Vamos a meter todo aquí Todo lo que quepa Y así no caben más Pues ya no importa No Ahí No hay antorchas por aquí Como pueden ver Tenemos tan desordenados Los cofres Nos vamos a llevar 34 esmeraldas Porque también quiero comerciar Y nada Vamos a dejar la puertecita Esta Y ahora sí que sí chicos Nos vamos A ver Garfield Cuida la casa Por favor Bueno La casa entre comillas La casa entre comillas Es esa La que estamos haciendo Esta es la casa provisional En verdad chicos Que no está nada mal Es de juguete En verdad Mira nada más Tú entras por aquí El barecito Para los que no lo hayan visto Pues la ven Y allá arriba Pues está nuestra habitación Chicos Esta habitación Es de juguete La que en verdad Va a importar Va a ser la de La de allá La que está atravesando El puente ¿No? Espero no encontrar Ningún Ningún zombie Contridente chicos Porque La verdad chicos Nos vendría De lujo Un libro con reparación Y un tridente Y se lo ponemos Y ya va a ser una locura Eso eh chicos Va a ser una Imagínense un tridente Vamos a tener un tridente Chetado eh chicos Me vino una revelación A ver Vamos a venir por acá Cruzando el puente Yo sé que esto A lo mejor es tedioso Pero Es necesario chicos Antes Antes no podíamos hacer esto Este puente Lo levantamos En un segundo chicos En un segundo Levantamos este puente Aquí está Aquí dejamos los caballos Usualmente Nunca Porque no hay caballos Pero bueno Ya tendremos caballitos Chicos eh Ya tendremos caballitos Y también nos vamos a meter En el tema de aparearlos Todo eso chicos Que creo que Creo que es con manzana de oros Bueno manzana de oros Cuidado No Creo que es con Con manzanas de oro A ver Allá Allá hay caballo chicos Nos vamos a ir en uno Y el desierto está Para Por allá A ver Vamos a comer Vamos a comer chicos Vamos a comer Y ahora si chicos También nos la estamos jugando Vamos a agarrarnos a este chicos Este Se le ve cara De buena De buena gente A ver Y tiene Y tiene un corazoncito Más de lo usual A ver Creo que ya está domesticado No No está domesticado A ver A ver A ver Niño A ver A ver A ver A ver A ver Te quieres domesticar ya Mira 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 A ver A ver Si 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 Espérate Espérense chicos Este Es duro Es duro Bueno Bueno Todo por el F5 Este es duro de roer Eh chicos Mira 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 No se doma No se doma Ahí estaría No se iba a domar chicos Si es que ustedes Con su poca fe Es broma Es broma A ver A ver Vámonos chicos Ahora si Con esto vamos a llegar En nada y menos chicos Eh En nada y menos Mira nada más Una manzanita Vamos a agarrar esta manzana Para dársela al caballito Vamos a plantar este árbol aquí Ahí hay una cueva Que luego voy a explorar Ya fuera de cámara O Déjenme en los comentarios Si la quieren ir a explorar conmigo Y yo lo grabo con mucho gusto chicos A ver Vamos a ir por arriba de los árboles Mira nada más Mira nada más Mira nada más chicos Así da gusto Ir al pueblo Deberías hacer un corte aquí chicos No lo sé Siento que no está Siento que no está quedando tan largo el gameplay Pero a lo mejor me equivoco Ya llevo 20 minutos No se imaginan Sería de locos chicos Mira voy a llegar a ese pueblo Y voy a hacer un pequeño corte Para confirmar Y ya pues Mira Mira Una tortuga Una tortuga Deberíamos Deberíamos ir a ver Cómo van los tortugas Estaría Estaría facho Pero bueno Vamos a Seguir por aquí un rato Y cuando lleguemos Cuando lleguemos Ya es aislita chicos Ya decido si hacer el corte o no Yo diría que no Pero Pero mejor Más vale prevenir chicos Más vale prevenir Que lamentar A ver Vamos a Aquí Con nuestro caballito Además chicos Que no es tan veloz El otro Creo que el otro Era más veloz en verdad Pero bueno Mira Esto Esto ya lo exploramos ¿Verdad? Creo que sí No te me metas aquí No te me metas No te me metas Se va a llamar chico Este caballo Se va a llamar chico No sé por qué No sé por qué me dio chico Pero Uy es que de verdad Se va a llamar chico Chicos No sé No sé qué estoy haciendo Con mi vida Chicos A ver Voy a hacer Un pequeño corte aquí Y vamos a aparecer En el pueblo Y pues ya Si queda un poco más corto De lo habitual El gameplay Pues 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 muy bien Muy bien Bueno Ahora vengo chicos Pues chicos No hemos llegado Pero se está haciendo de noche Y tengo un dilema chicos Tengo un dilema Si Es que Los caballos Si juegan Minecraft Sabrán que no pueden Atravesar el agua Entonces yo creo que Voy a dejar aquí Al caballito chicos Le vamos a quitar la montura Luego vamos a volver Por él No creo que le pase nada Chico Cuídate mucho Si le pasa algo chicos Pues nada No tenía nombre todavía No tenía nombre Era un caballo cualquiera No 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 sabemos qué pasa ¿No? Le van a acabar llamando El abandonacaballo chicos O el matacaballo No sé Pero bueno Ya no estamos tan Tan lejos chicos No sé por qué nos venimos caminando En verdad Porque la ruta es más Más larga Pero bueno Pero bueno chicos Vamos a hacernos aquí Un mini parkour Que en verdad No es parkour Pero bueno Luego me gustaría Hacerme un parkour Siempre digo que voy a grabar Un gameplay de parkour O cosas de parkour chicos Nunca lo hago la verdad Pero bueno Mira mira Chicos Les voy a enseñar la ruta ¿Qué era eso? Algo pasó por ahí eh Creo que Creo que Creo que Creo que nada A ver Era por aquí De aquí Es todo derecho Todo para allá chicos Qué bonito waterdrop Me acabo de marcar aquí chicos Mis tobillos Mis tobillos Están agradecidos A ver Uy Mira mira No nos ven No nos Si no los veo No me ven Y si no me ven No los veo A ver Vamos a agarrar aquí Y mira mira Ya estoy viendo el desierto No estoy viendo nada Es una isla eso A ver chicos A ver chicos El recorrido Mira mira Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Estoy viendo Lo que viene siendo Nuestra Nuestra zonita ¿No? Nuestra Al aguapato chicos Al aguapatos A ver Deben de estar viendo Todo azul de seguro Pero bueno Mira Vamos a irnos por acá Chicos estoy viendo Estoy pensando Más que nada Que Que ojalá Que cuando lleguemos al pueblo No nos salte lo de invasión O nada de eso Porque Porque si llega a pasar eso Vamos a tener que hacer Un combate Muy hermoso La verdad Y a la vez Y a la vez Muy terrorífico chicos Porque No quiero que me salgan Los ángeles Ni el invocador Ni nada de eso Más que nada No estamos equipados todavía ¿No? Ya deberíamos de estar Más equipados La verdad Pero Pero no No lo estamos todavía Pues no Y pues nada A ver Casi llegamos ¿Eh chicos? No se desesperen A ver Momento waterdrop ¿Vieron ese waterdrop chicos? Fue Fue impresionante Fue impresionante chicos Eh Por acá Era Era por acá ¿No? Creo que Creo que ahora Era todo derecho No Creo que Creo que estamos yendo En dirección En dirección bien ¿No? Creo que si Bueno Eh Un momento Un momento El pueblo Estaba por allá Efectivamente Chicos Efectivamente Ahora Ahora lo recuerdo Mira 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 Si es que ya Ya lo sabía Ya lo sabía Ya sabía yo que algo andaba mal Desde el momento en el que En el que Pensé que Pensé que Es que por allá hay otro desierto Pero ese es el desierto Me acordé Que no hemos explorado Entonces Debe de ser este desierto Porque Hay dos desiertos Chicos Ahora Ahora que Que preguntan Mira 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 Si es por aquí Chicos Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Chicos Otra cosa no Pero yo Yo me sitúo muy bien en Minecraft Me acuerdo de donde estuve Y donde no No sé si eso sea bueno No sé si eso sea No sé Si eso sea malo Tengo un problema con la S Mira 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 Era por ahí Si es que aquí Hasta dejé antorchas Chicos Hasta dejé antorchas Hasta dejé antorchas Ya estuve aquí Era Ahí va a estar el pueblo Chicos Ahí va a estar el pueblo Ah Hasta dejé antorchas Como no esté el pueblo aquí Quedamos mal Como no esté el pueblo aquí Quedamos mal Y voy a tener que hacer Otro cortecito aquí Ah pues no está Ah pues no está O si Puede ser que si chicos Díganme que si Díganme que si Que si está el pueblo aquí Eh chicos Me en serio Me están diciendo Que el pueblo no está aquí Y entonces Dónde era chicos Eh Dónde era Yo presumiendo Que me sé situar muy bien Claro Claro Bueno a ver chicos A ver a ver a ver A ver Y el pueblo Estaba aquí No a lo mejor Y no estaba aquí A ver No quiero hacer Otro cortecito Innecesario Pero a lo mejor Y lo amerita Y hay doscientos esqueletos Impresionante esto Impresionante esto Impresionante esto Impresionante esto Impresionante esto No sé que no sé No sé que acabo de hacer No sé que acabo de hacer Este es otro pueblo Chicos Creo que el otro Creo que el pueblo No me lo puedo creer Pues muy bien chicos Llegamos al pueblo Que les puedo decir Que les puedo decir Solo Solo queda decir Gózalo A ver Como sea Como sea un pueblo Zombificado Nada más Eso me faltaba Ya Ya para finiquitar El gameplay de hoy Si 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 A ver Toma No me lo creo Tu me diste hambre Me dio hambre Este Hey porque no tenemos Escudo chicos What Se me buggeo Los arqueros chicos Es Una cosa tan Tan Castrosa chicos Mira 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 A ver Ven para acá Ven Ven Si si Tira flechas Tira flechas Crack Nuestro escudo No sé la verdad A ver Este es otro Otro pueblo chicos Ya hemos encontrado Tres pueblos En este En esta semilla Debe de haber más En verdad Me aparecen pocos A ver Eso si No está nada Pero para nada Iluminado chicos Hay un golem Vamos a poner aquí La antorchita Y vamos Oh Un gato negro No chicos Ya 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 es demasiado Siento yo que ya es demasiado No Efectivamente Ya es demasiado Aunque Aunque pareció una pantera chicos Pero Lo vamos a dejar estar Lo vamos a dejar estar Mira 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 Chicos Que bonito También te digo que no sé Como se vuelve ahora Se volvía por allá No No lo sé chicos Este también Ya tenemos mesa de pociones chicos Mesa de pociones Ya tenemos mesa de pociones Ya no ocupamos ir Al nether No No es cierto No es cierto Si ocupamos ir Para las dungeons Los withers Y todo eso Los withers Cuidado los withers A ver A ver Vamos a esperar A que se haga de día Y a comerciar con la gente A comerciar con la gente Ahí Y pongo la mesa de pociones Impresión A ver La terracota La vamos a dejar aquí La quité por accidente Y nada Vamos a ver Que le pasa a este Eh Me dio un lingote Que comercias tú crack Ah Aparte creo que tenemos la suerte Chicos Espérate Que todavía Tenemos la suerte De llegar a un pueblo En el que no En el que no No comercia nada No Ya sería de loco Si es así Ya sería de loco Si es así Pero Eh ¿Te comercia? No Chicos ¿Por qué la gente no comercia aquí? A ver A ver A ver A ver Esto no me está gustando nada Esto no me está gustando nada Pues aquí hay otro pueblo Chicos Voy a picar F2 No, no Era F3 Efectivamente Chicos Coordenadas Ahí están Coordenadas A ver Chicos Chicos A ver A ver A ver A ver Mira un cobrecito Que bien 19 patas 19 patas Cuidado Cuidado 19 patas No 19 papa Chicos A ver Pues parece que no comercia nada Les voy a dejar un atril Chicos Me dan Me dan toda la pena La verdad Pero si deberían Eh Mira Aquí tienen esto Y deberían de comerciar No sé por qué La verdad No comercia Mira aquí tienen Arcia Tienen de todo Chicos No sé por qué No comercia A ver 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 Dime que tú me comercias algo Dime que tú me vas a comerciar algo Mira, mira, mira Ese comercia Ese comercia A ver Crack 22 por esmeralda No, no Yo quiero dar esmeralda Y tú me das Mira Le doy Sí Claro, claro Sí Te voy a dar esmeralda Por pa, ¿no? Claro, claro Muy listo este señor, eh Muy listo A ver, chicos Creo que por allá Sigue el pueblo Como por allá Sigue el pueblo Ya Ya no nos queda nada Por ver Dios, chicos Pues Encontramos otro pueblo Otro pueblo, chicos Vamos Pues, chicos Yo quiero el otro pueblo Ay, ese me gustaba No sé dónde estoy en estos momentos Está mal que lo diga Pero, pero sí No sé dónde estoy, chicos Creo que nos fuimos explorar a otro lado Aquí sé Pues muy bien, chicos Muy bien, la verdad Vamos a ver si alguien nos comercia A ver si alguien nos quiere comerciar algo Mira, mira, mira Este a lo mejor nos comercia algo 10 de arcilla Por ladrillo No, chicos Es que A lo mejor Mira En esta casa había gente Mira, mira A ver, niño Comerciame algo No me lo creo Restablecí el punto de reaparición aquí No me lo puedo creer A ver A lo mejor este señor A ver, pásale, pásale Pásale No, no le quieres pasar Mira, mira Se vuelve Mira, nada más, chicos Pues sí Se volvió librero 28 caídas de pluma 2 Nos da Nos da estantes de libro No sé si No sé yo Si este Este trato valga la pena La verdad Ay Le tenemos que dar un libro Además Nah, 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 nah Mira, le voy a comerciar esto Y a todo mi pesar, chicos Me acaban de estafar, eh Qué buen trato Sí Me acaban Bueno, el golem El golem me estaba mirando Con una cara, chicos Me estaba mirando Con una cara de Como lo toques Te reviento Pues nada, chicos Impresionante El gameplay de hoy La verdad Encontramos otro pueblo Yo no Yo no sabía esto, eh, chicos Yo no sabía que Yo pensé Les prometo que pensé Que era por aquí, eh A ver Vamos a explorar un poco Vamos a explorar un poco más, chicos Nos vamos a ir del pueblo Por el momento Y vamos a ver Si no era por aquí El El otro pueblo Del desierto Que encontramos En el En el Ante Anterior gameplay Que les prometo Que yo Yo pienso que era por aquí, eh Es que yo Me va a explotar la cabeza, eh, chicos Se los digo en serio A ver Y por allá sigue el desierto Nah, chicos Como 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 me salga otro pueblo, eh Como me salga otro pueblo Más aquí Ya literalmente No sé qué hacer A ver Mejor que me salga Un bioma de jungla No sería mucho pedir La verdad No sería ya mucho pedir Pues a ver Por aquí Por aquí No hemos explorado, creo Creo Yo A ver Hasta aquí vamos a llegar Hasta aquí vamos a llegar Buah Pues Pues el pueblo Tampoco estaba tan lejos A lo mejor nos alejamos de más Y A ver A ver A ver A ver Algo 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 anda mal, chicos Algo anda mal Aquí falló la Matrix A ver Aquí falló la Matrix, chicos A ver A ver A ver A ver Es que les digo en serio que Otro Un templo Y un portal Al nether No me lo puedo creer Me lo puedo creer Pues chicos Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar Porque de verdad Les digo Que me va a explotar La cabeza Me va a explotar La cabeza, chicos ¿Portal al nether Ahí? Pues chicos Yo creo que Los voy a dejar Con la intriga Por aquí Vamos a dejar El gameplay De hoy Y el próximo día Vamos a empezar Aquí el gameplay Obviamente Y pues Nada, chicos Vamos a intentar Buscar el pueblo Que les digo yo Nos quedamos con 16 esmeraldas Nos estafaron Muy bonito La verdad Pero nos dieron Dos estantes De alibro Nos estafaron Chicos Nos estafaron Dejen en los comentarios Si los estafaron O si creen Que fue un buen trato Chicos Yo pienso que si Nos estafaron Muy bonito Pero bueno Ya mañana Vamos a seguir Explorando Pero yo diría Que explorando Pero a la vez No, eh A lo mejor Y si seguimos Explorando, eh Chicos A lo mejor No les digo nada Y mañana no Ya el próximo día Que vuelva a grabar esto Que es el survival Chicos Vamos a meternos aquí Efectivamente Bueno, bueno Pues chicos Yo creo que Ahora si Casi me ahogo Chicos Me falta agua En el sistema inmune No se que estoy diciendo Eh Si Por aqui lo vamos a dejar Chicos Espero les haya gustado El gameplay de hoy Los haya entretenido Y mas que nada Les haya hecho pasar Un buen momento Chicos Que es lo que se intenta No Asi que Nada Eh Chao 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 Gracias.